Chanchito Los chanchitos desobedientes sin permiso en la mañana Se tomaron de la mano y se fueron a pasear Vino el lobo y se comió al chanchito regaló De amor visto le sacó la colita de un tiro El chanchito de un tiro Los chanchitos desobedientes sin permiso en la mañana Se tomaron de la mano y se fueron a pasear Vino el lobo y se comió al chanchito regaló De amor visto le sacó la colita de un tiro El chanchito 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 de un tiro Los chanchitos desobedientes sin permiso en la mañana Se tomaron de la mano y se fueron a pasear Vino el lobo y se comió al chanchito regaló De amor visto le sacó la colita de un tiro Deliente el lobo y se comió al chanchito regaló El chanchito de un tiro